Sí, yo adelgacé y aparte empecé a hacer un detox, que es una depurificación, viste, es una garcha, tenés que comer, hacerte unos jugos de mierda con pepino, manzana verde, todo tiene gusto a mierda, yo no sé la verdad, el vegano y estos que les gusta la depuración, qué carajo le ven. ¿Sabés lo que pasa? Que son muchos no en la vida, para que me sirvan en la mesa un platito de postre y me digan, mira, servite ahí porque vos con el platito de postre vas a ver que sentís que comes más, me dice la nutricionista que pesa 25 gramos y que no sé de qué me quiere engañar, no me sacia el hambre el platito de postre, yo sé que estoy comiendo un platito de postre, sé que estoy comiendo poco, no me engaño nada, mi cerebro no está siendo engañado con eso, por favor. Arroz integral con semillas de chía que queda como una especie de gelatina, como una especie de semen de viejo congelado. Porque el mate solo, no sé quién toma mate solo, no se toma solo el mate, se toma con algo, basta, ¿quién toma el mate solo? Te lava la vida el mate solo, te lava los intestinos, te lava todo, basta. Y unas mezclas y tenés que rellenar un tomate con mijo, 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 parecés un pajarito, que aparte de todo me sobró, por lo tanto le voy a seguir comiendo. Amiga, yo te quiero decir una cosa, estoy harta de hacer dieta, estoy podrida de hacer dieta, la gente pasa con helados gigantes, todo el mundo se pide cervezas en vasitos fríos y transpirados con la espumita chorreando, y yo tengo que tomar el agua, que estoy podrida de tomar agua, que me siento un pescado, con tanta agua. Hace cuatro días que estoy sin comer harinas, tengo unos nervios, una ansiedad, un desasosiego que vos no te das una idea, y eso es por la harina, porque no estoy comiendo harina, el cuerpo extraña a la harina, soy un adicto a la harina. No como ni pan, ni media luna, ni un sándwich, nada. Tengo un desasosiego, una ansiedad, unos nervios que a veces muevo las piernas y no las quiero mover. Y otra preguntita, ¿del tamaño de la palma de la mano de quién? Porque sería, puede ser de la de Cristian, de la mía, de la de Marco, yo voy por la de Cristian. Las cantidades más o menos son verduras, frutas, gelatinas sin sabor, infusiones, dos tostadas en el desayuno y dos en la merienda, del tamaño de la rodaja de pan lactal, banana, solamente dos por semana, gelatina dietética libre, infusiones libres, las verduras de hojas verdes son libres, caldos, que sean los light. Lo único que tenés que cuidarte es con la papa, la batata, por lo menos durante la primera semana. La verdad que, qué comida de mierda, mirá.